Señoras y señores, hoy tenemos la reta Y esta reta va a estar perra porque hay mucho sol, hay mucho rap, hay mucho exfutbolista, hay mucho de todo Y hoy vamos a echar la reta en mi equipo contra el de mi querido Alemán Pero para ello voy a ceder la batuta a uno de los semidioses de la narración Son todos en uno, él es Iván Barrera ¿Cómo estás? Aludos ¡Perro Martinoli! Señoras y señores, estamos en vivo aquí en el Estadio Azul para echarle la galleta Bueno, cedemos las cámaras y micrófonos a este señor para que lleve las acciones del encuentro A ver de cómo nos toca A ver cómo nos va, brother, vamos a pasarla a Versallesco ¡Qué bonita remera! Nuestros amigos de Soccer Buu otra vez se opcionan guapos para el peluche en el estuche FC Hoy se juntó buena banda, buenos amigos, vamos a darle Se hubieran dicho que iba a haber aquí una fogata porque hay varios troncos Uno de ellos está aquí a mi lado, doctor Es su reto, vemos ahí al refuerzo estrella, a Carletus, ya listo Vamos a ver qué tal arma Bueno, pues damas y caballeros, estamos a punto de comenzar este partidazo Encuentro enorme, pero en serio, vemos ahí a los muchachos de Alex Montesco Ahí listos, vemos a Albano, también vemos a Eric, todo listo Aficionados que viven la intensidad del fútbol Comienza el partido entre el equipo de Alemán y el equipo de Alex Montiel Madre santa de todos los dioses, doctor, esto parece un reclusorio Vemos por ahí algunos dioses nórdicos allá en el fondo en la pantalla Ya pues vamos a ver qué nos prepara este partido Vemos la pelota en el fondo, el guardameta al estilo de Jorjito Campos Usando el traje fosforescente, vamos a ver qué tan bien lo hace Ahí está la pelota, viene el equipo negro, pisa el esférico Hernández Hernández la pasa por la derecha Aguados todos Viene Fernandito, Fernandito compone, está la jugada Es tan bueno que se burla solo, estaban buscando al Mau Y bueno, lo del Manu espantoso, se le estaban quedando las patas ahí enterradas en el peso Estaban saliendo raíces de tanto no jugar Lo de ese brother es la música, el fútbol pues es el hobby, ¿verdad? Pero vamos ahí con el equipo negro Vienen los muchachos de Iztapalapa Estos muchachos que salieron el día de hoy A darlo el todo Ahí está el esférico, vamos a ver Recibe bien de taquito El esférico que sigue avanzando la tiene el Manu Ahora la toca atrás como jefe Alex Montiel Vamos a ver a quién busca en la pibia alemán La buscan en el centro Corre poco, se resbala mi compadre Y ya lo vieron por el costado izquierdo Agárralo, que ratero Viene solo con su alma por la izquierda Puede meter el centro Ahí está metiendo la defensa Ya la presión Lo viene siguiendo desde ahí Cerca Se lo quita, vamos a ver Diagonal Matona Fírmala, fírmala El centro que está ganando la defensa Pero ahí en Manu Aguados Todos, esto parecía penal Esto parecía penal El Manu se vuelve loco Se quiere comer a Chiquimarco Pero eso era penal Que revisen el cuchitrín Es cierto mi brother Veamos la pelota Como le pega en la mano Y el árbitro Se hace el ciego Y no marca nada Se estaba haciendo bola cerca Recupera Alex Montiel Ahí está Versallesco Tocando Avanzando Bonito Pero en serio Y ahora Arturito Lo presionaba Sin embargo Logra hacer bien el pase Vamos a ver El equipo blanco Sigue presionando Ahí está la pelota Viene Gerardito Luego viene el disparo En el fondo El guardameta rechaza A dos tiempos Ahí está el moreno Viene el moreno Solo contra el alma Corriendo Esa oportunidad La desperdicia Mete el cuerpo Y es Tiro de esquina Ahí está el córner Viene el equipo De Alemán La diagonal Está la pelota en el aire El esférico Que va muy pasado Y viene pisando La pelota La guarda Puede meter la diagonal Ahí está el tirititito Y se la revienta En la tatema Al niño balonero Y ahí está el elegante Viene jugando en corto Ahí está la pelota Se va desviada Grande oportunidad La tiene Arturito Rechaza la pelota Hacia atrás Ahora el costado izquierdo Está solo contra su alma El moreno El moreno viene solo El moreno Contra Montiel Yo no sé por qué Se llamaron a Jimeno Se llamaron a Jimeno Si no se llevarán a Montiel Una cosa lamentable Es su reto Hasta HH Corre menos que Montiel Eso que lleva Tres partidos seguidos Alemán con los chinos De oro Corriendo bastante Míralo Ahí este muchacho Que recibe la pelota Ahí está El rapero Mandando el centro Aguados todos La peina Le queda ahí A la defensa Que desvía Ahora con el equipo negro Ahí está la pelota La tiene Lalito Lalito la toca En el centro del campo Viene abriendo el esférico Con Alemán Alemán hace la jugada De primera intención Y luego el Manu ¿Qué pasó con el Manu? Manu ¿Por qué te niegas? Manu ¿Por qué? Si mejoraras el porcentaje De goles Harías el Beethoven Mexicano Y ahí está la pelota Vamos a ver Fírmala 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 El arquero Metiendo El guantelete Del infinito Ahí está la pelota Por la derecha Puede meter el centro Vamos a ver Si así lo hace Aguanta Está cerca El alemán Al alemán Que le pasen Un cigarrito De esos que traen Espinacas Para que Le ponga más galleta Regresamos al partido Ahí está la pelota Se viene el primer tanto Aguados Todos Se les espera Gol Y lo canto Como si fuera el único Porque es el único Doctor Es el único Que han anotado En todo el partido Ahí está el equipo De alemán Anotando el primer tanto Tres contra dos Ahí está Gerdardito La velocidad Del guardameta Sale perfectamente Ahí está el mano Está el mano No es Ferguei Me equivoco Viene Fernandito Con la diagonal Métela Métela Papi Métela Papi Métela No No lo puedo creer Doctor Carlitos Espejel Nada más Entró ahí Como maniquí Mira como Se lo llevan Rápido Fácil Sin problemas Esta está Para hacerla De chupacabras De vampiros Y luego Le pago Gol 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 ¿Qué me están diciendo Doctor No sabes Cuántos minutos Treinta minutos Para que el alemán La pudiera Y eso porque Le pusieron Medio gol Y se lo anulan No No Y bueno Pues ahí estamos En el partido Acabamos de ver El cuchitri La repetición Eso No era fuera de lugar Pero este si es gol Este si es gol Suyo 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 El perro Estaba solo Solo Por eso Lo dejó su esposa Por eso se divorció Por eso lo dejaron Sus hijos Lo dejaron Todo Doctor Estaba solo Bueno pues por cada gol Que anoten El día de hoy Alex Montiel Donará dos becas Para que los árbitros Terminen la primaria Estos mortados Que no saben Pues ni cuál es El color amarillo Ni la roja Pues es importante Que haya goles Y mira nada más Hablando de tardes Hablando de siempre Tardes Que no sé qué Lo habían agarrado En el anexo Otra vez lo soltaron Viene tarde Pero sin sueño Ahí estamos viendo Al cambio estelar Del Pérez Y ahí viene mi brother A ver mi brother ¿Qué pasó brother? ¿Por qué llegaste tarde? Tuvo que pasar a Tepito Por los clon Por los Santa Fleck Mira están nuevos Y bueno No ha podido No ha podido avanzar Y ahora sí Lugo 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 Y bueno pues Señoras señores Hablando de Cranks Ya llegó El mero Mero Ahí está mi brother Ahora sí Llegaron las estrellas Ya de veras Ahí está mi angelito Saludando El partido Se va a componer Vamos a ver Si es cierto Pero que se lo presten A los otros mortazos De negro Porque esos Ni con el árbitro Ya compré al árbitro Y ni así Ahorita sacamos la chamba Pues si esto es fácil Traemos aquí al Pérez Es el que Que va a entrar a resolver Como siempre No mi Pérez ¿O qué? Ya sabemos Estábamos en el puerto Estábamos en el puerto Ahí está este muertazo Que dice que no ha tenido Ninguna Nosotros lo hemos visto Fallar como 50 Y luego de este lado Alexito ¿Qué pasó con tu equipo? Alexito Hubieras traído calidad Papi Estamos Estamos en esta etapa De adaptación del equipo Estamos en pretemporada Todavía están muy duros Los jugadores Están muy mamados Pero vamos solo cero Y le podemos dar la vuelta En cualquier momento Bueno en cualquier momento Se le puede aparecer La rosa blanca de Guadalupe Pero ¿Qué le recomiendas Al alemán Que se ponga trucha Porque su equipo También no trae mucha gas El único día Que tenían que venir drogados Y es el único día Que no se drogaron Es lo malo Que vienen abstemios Por eso vienen temblando Una cosa lamentable Pues ahora vamos Del lado de los cholos A ver si no nos asaltan Ahorita nos llevamos al Pérez Para que nos haga el paro Pero de este lado Pues también Vimos al vikingo Que salió a los 5 minutos El vikingo Una cosa lamentable Una cosa A ver vikingo Ahora si puedes hablar Papi ¿Qué le puedes decir A los muchachos ¿Cómo están jugando? Nada De pronto el equipo Lo dio todo Pero no alcanzó Quizás Para los 10 a 0 Que teníamos previsto Contra estos trompos Con esto vamos a hacer fogatas Y ahora si vamos Con el mero mero caguamero Aquí está mi bro Viene medio crudo No le dieron el churrito Por eso viene así Pero a ver papi ¿Qué está pasando? Lo vas ganando Pero tienen que ir Como 5 a 0 por lo menos Vamos bien Vamos bien 1 a 0 Yo creo que Que se ve reflejado ahí Como estamos jugando El horario afecta mucho Sobre todo Oh bastante Pero ojalá fueran las 4 a 20 Jugaríamos mejor ¿Me entiendes? Es la una Entonces ahorita Ahorita vamos por el segundo Y el tercero Como no güey Bueno pues estamos esperando A Popeye Para que traiga las espinacas Aquí estamos con el mejor rapero De todo México Alemán está en la casa Señoras y señores Comienza la segunda parte Lo está ganando 1 por 0 El equipo de Alemán Estoy seguro Que habrá más goles Bueno pues a ver Si es cierto Ahí está la pelota Viene el Pérez El Pérez la toca Hacia atrás con el patrón Soy el patrón La manda hacia arriba Con Reina Reina hacia atrás Con el Pérez Por ahí se decía Que Ángel Reina Tuvo al Pérez En los años 2000 Que lo dejó tirado Y abandonado Después de ir por cigarros Eso es lo que se rumora Por ahí Y miran Vamos el cambio Meten a Reina Y luego luego Se ve que hay calidad Que hay power Pero del otro lado También mis brothers Del equipo de Alemán Le han echado galleta Ahí está el esférico Buscaban a Lugo La pelota La pelota que termina Siendo para Alemán La juega en corto Ahí está por el costado Izquierdo Avanza por la lateral Se da el freno Tenía cerca la marca La toca hacia atrás Con Alemán Alemán adelanta La jugada Nuevamente para El equipo negro Villa La juega bien No abandona El terreno de juego Y ahora puede meterla De Gonal Aguado Todos Está el segundo Está el segundo En el fondo Angelito Reina Ahora está Láser de defensa Se tiene que fletar De hasta de portero Y luego ya le pegaron Al jefe Mira nada más Cómo quedó allí tirado Y bueno Para esas jugadas Si hay mucho más Usa Marihuanol No, no, no Ahorita no digas Marihuanol Porque esto es el lugar De un tarda Se la fuman Viene Alemán Alemán El disparo Una muralla Lo de Alex Montiel Con 1.94 De estatura Vemos cómo la rechaza Con la cabeza Sin problema Se paró enfrente En el esférico Nuevamente hacia atrás Montiel de cerca Jugando Ahora Abriendo Alemán Se viene el primer Alemán 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 Por poco se fractura La quejada de Alemán Pero después Si terminó siendo gol Acá que dice el árbitro Que es gol Al parecer ya lo lularon Sale pues fuera de lugar Viene la pelota Ahí está Lugo Lugo por el centro Suya 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 Le llegaron por atrás Como si fuera Zaguito Se espantó Y ahora pierde la pelota Se viene el equipo negro Se quitó el primero Se quitó el segundo Sigue siendo para ellos Viene solo Alemán Por el costado izquierdo Está el quemadito Recibe quemadito Quemadito Con Alemán 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 Si la metes Si la metes Compra tu disco Alemán Iba a decir que si la metías Dejaba de comprar tus discos Piratas Buscan el contragolpe Buscan el contragolpe Por el costado izquierdo Se viene la pelota Estamos en el minuto 30 Y quien sabe Y luego la barrida Innecesaria Pero ahí está Suya 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 Gol La metió ahí Donde las arayas Dejen su nido Donde las arayas El Frey ya se está quebrando, pero eso ni madres. Yo puse 100 varos para el arbitraje. No me voy a salir. Hazle como quieras. Y luego la pelota. Mira, mira, esta es la que acabo de meter. A ver, mi Fernandito, ¿qué pasó, brother? Ahora sí estás cansado, ¿verdad? Yo te vi que por ahí te llegaron fuerte. ¿Cómo estás? Fue un partido, ha sido un partido muy difícil. El equipo está un poco desconcentrado en el medio campo. Me parece que tuvimos la pelota en el primer tiempo, pero luego ya seguimos la iniciativa. El profe no sé qué está pensando. Yo creo que nos está dirigiendo el Tata Martino, porque esto es una verdadera cagada. Recupera el equipo visitante. Ahí está la pelota. El Pérez, que nada más fino a sacar sus fotos, porque no quiere jugar. Mira, mira el Pérez. Se trajo las medias del ñoño. El Pérez, mira el Pérez. En el fondo está ya para controlar el hijo de Inmortal. Angelito, como cuando jugaba en el Veracruz, jugó en las chivas el disparo. Cerca, cerca la pelota se va por un costado. Tres a la barrera. Vemos al elegante en la portería con su suéter de camarero. Ahí está la pelota. Vamos a ver el disparo. Centro, suya, suya. Esa fue para la foto. Ya la perdieron. No, sí. Recupera Sin Mangas. Sin Mangas la juega en corto con este muchacho que viene con todo. Aguados, todos aquí. Se acaba todo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del equipo de Alemán! Viene Reina. Angelito Reina. Que en los primeros minutos jugó bien. Después se olvidó completamente del esférico. ¡Vamos a ver el disparo de Reina! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Reina! Y el partido, pues por lo menos ya tiene un gol para el equipo de Montiel. Se viene Gerardito. Corriendo a toda velocidad. Aguados, todos. Porque sí, la centra. Está el Manu. Está Reina. Y también estaba el Pérez. Y sigue avanzando. Vamos a ver. ¡Viene la pelota! ¡Suya! 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 ¡Gol! ¡Manu! 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 ¡Manísimo! ¡Puta puta madre, Puga! Y ahí lo vemos festejando como todo el porro que es. ¡Aquí lo vemos! ¡Playera! Un bailecito, un bailecito. ¡Échate un bailecito, papi! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Pumas! ¡Bien el saque! Ahí está la pelota. La pedía el Rulli. Dicen, eran de nosotros. ¿Qué pasó? El árbitro se estaba comiendo los verdes. Ya se la quitaron. Pues bueno, ahí está la pelota. Sigue avanzando Lugo. Lugo de primera intención con Reina o no. Ya lo vieron. Se la devuelven. Vamos a ver a Lugo. Vamos a ver a Lugo. Vamos a ver a Lugo. Se tardó 514.400 horas. Y ahora tiene que tocarla hacia atrás. Ya le marcaron infracción. Se ve en el tiro. Está Gerardito Lugo. Cuatro a la barrera. Aguado, solo se le elegante. No quiere problemas. Tiene Gerardito. ¡Gerardito! ¡El disparo! Y ya caray. Todavía de que van perdiendo y que son unas maletas. Les trajeron mariachi. No, pues es que esto es un entierro. Este es un velorio. De seguro por eso se vira el mariachi. Y de seguro son de los tachunes de acá afuera. Y bueno, nos vamos entonces con el saque. El saque de meta. El partido se está terminando. La gente comienza a abandonar el recinto. Estaba lleno. Ahora está solo. Todos están decepcionados. Y mira por qué lo están. Mira por qué lo están. Mira al Sebas. Lo metieron al Sebas para que hiciera el paro. Y no para que hiciera eso, doctor. ¡No! ¡No! ¡Regresenlo al NIF! ¿De dónde sacaron al Sebas? ¡No! Bueno, señores, se termina el partido. La victoria es para el equipo de Alemán. ¿Qué pasó? El autor del gol. Bueno, yo había dado mi parte. No, el gol es importante, claro que sí. Yo no puedo cargar el equipo yo solito. Disculpenme. A ver, mi Alemán, ¿qué le estás diciendo aquí a Alex? Que quiere la revancha contigo. Va a haber revancha, papá. Ya sabes que nosotros siempre somos dignos de revancha. Les damos la revancha, cómo no. 5-2. 5-2. Se nos fueron muriendo los jugadores. Terminamos como con 6. 6-2. 15-2. A huevos. Y eso que no tomamos la vitamina M, vitamina 4-20. Pues muy bien, aquí están ya las respuestas de los jugadores. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias. Ahorita vamos a estar ahí cotoreando con ellos. Su amigo el perro Martinoli. ¡Cataplum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!